El comentario inesperado de Cristian Castro sobre Verónica Castro y Luis Miguel. Cristian Castro es uno de los jurados estrella de Canta conmigo ahora. El cantante mexicano habló como nunca del fin de su amistad con Luis Miguel, y cuáles fueron los hechos que lo llevaron a distanciarse. En la programación matutina de socios del espectáculo, le hicieron una entrevista a Cristian Castro donde se lo encontraba rodeado de sus fans. Le preguntaron sobre su trabajo y su vida en Argentina, pero se centraron particularmente en Luis Mi. ¿Están amigos o cómo están ahora? Le preguntó Adrián Payares sobre su culo con Luis Miguel, y el cantante le respondió Estamos mejor que nunca. Me puso en su Instagram que los distanció realmente, tuvo que ver ese acercamiento de Luis Mi hacia tu mamá, le consultó Mariana Bray, que en un momento del programa especuló sobre el posible tema que originó el enfrentamiento entre ambos, ya que comentaron que Cristian es muy sobreprotector con su madre y él contestó, ojalá. En un momento de la entrevista Cristian Castro lanzó un controversial comentario en el programa de El 13 sobre Luis Miguel y su supuesto enojo, todo fue por Daisy Fuentes. Cristian aseguró que Luis Mi Bueno me quitó a la chica viejo. Aunque parece que el cantante estaba muy humorístico y especulador, porque siguió con No hay problema más se la dejó y cerró, está enojado porque él la quitó y yo se la dejé. Recordemos que ambos cantantes tuvieron una gran amistad en el pasado, pero hace muchos años que no mantiene contacto y se evitaban, era una enemistad sin cura. Pero un día en la programación de PH le preguntaron a Cristian si realmente mantienen una enemistad por una mujer. Fue entonces que el hijo de Verónica Castro contó, no somos amigos porque él no ha querido. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.